¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Feliz día! Bienvenido otra vez aquí al podcast de Coach Mateo, ¿quién soy yo? ¡Ja, ja! Pues mira, solamente te quería platicar algo el día de hoy. Una de mis travesuras, después de ir a mi entrenamiento, pues se me liberaron las llamas de mi casa. Entonces, tuve que irme hasta las lomas, que de mi casa son como 9 kilómetros. Me fui en bici, en esa bici que alcanzas ahora ahí atrás. Y allá, porque allá vive mi roomie. Bueno, allá trabaja mi roomie. Y entonces, pues bueno, ni modo. Entonces, este podcast se trata de, uno, prestar atención a los detalles. Porque pequeñitos detalles como esos de no fijarte, de que te vas de tu casa y las llaves están en otro lado. O simplemente saliste porque traes mucha prisa. y entonces te olvidan las llaves, te olvidas el sándwich, te olvidas lo que tienes que hacer, la tarea, etc. Entonces, eso te puede costar tiempo, te puede costar dinero, te puede generar estrés. Entonces, asegúrate de siempre poder hacer pequeñas pausas antes de transitar de A a B. Entonces, yo esta mañana me quise ir con prisa e iba a ir a entrenar y justamente pues me fui. No hice la pausa que estoy acostumbrado a hacer antes de salir de mi casa para verificar que si tuviera las llaves, mi cartera, mi celular, todo conmigo. Solamente me fui. Entonces, regresando, digo, ups, no puedo entrar. Y los perros se pusieron medio loquitos. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes que quiero recalcar el día de hoy. ¿Qué detalles que te está escapando? O sea, no es indispensable estar en chinga todo el día, todo el tiempo. Simple y sencillamente, haz pequeñas pausas. No estoy nada en contra de que estés en chinga. Al contrario, está bien porque vas a producir energía, vas a estar eufórico porque quieres. Pero recuerda hacer pequeñas pausas cuando vas en transición de A a B. ¿Vale? Ahora, hablando de esto, es importante también aprender de estos errores. Sí, o sea, que independientemente, que sí fue un error porque no debía haber olvidado mis llaves y generé ciertos retrasos en mi día. Gracias a eso estoy aquí compartiendo esta lección. Pero me fui en bici, son nueve kilómetros. Los incorporé como parte de mi entrenamiento porque me fui en chinga lo más rápido que pude. Hice unos 20, 25 minutos. Entonces, ojo, aquí en la Ciudad de México, pues sí es ligeramente peligrosa. Vas entre camiones, entre toppers, entre baches, entre gente loca, estresada. Entonces, a lo mejor si estás en una ciudad más tranquila, como a lo mejor Cuernavaca, Mérida, donde sea, pues es diferente. Y nueve kilómetros no es mucho. Pero aquí en la ciudad, sí, la verdad que es algo ligeramente complicado. Pero para los que están aquí, en verdad, estos 20, 25 minutos de bici me cambiaron mi estado de ánimo porque al principio estaba enojado conmigo mismo. Dije, otra vez, güey, te la cagaste. Me cambió el estado de ánimo. Me siento bien. Hice ejercicio. No estoy seguro cuántas calorías. Por acá te he puesto mi pulsómetro. Pero simplemente el hacerlo parte de mi estilo de vida, que es mucho lo que trato de enseñar, que sea parte de tu estilo de vida, cambia por completo mi actitud y mi energía. Ya, entonces, al menos de que realmente vivas súper lejos y vas manejando, son 40 kilómetros de distancia, empieza a irte en bici, vete a pie, vete corriendo, incorpora tu estilo de vida en la actividad física. Sé que no es fácil para todo el mundo, pero es importante que lo hagas. Entonces, si puedes irte a trabajar y andar 20 minutos o 30 minutos, tranquis, dejas el coche en casa, ahorras gasolina, te sientes mejor, ahorras tiempo, porque no saben la cantidad de tráfico que había el día de hoy. Así que es importante que justamente puedas incorporar cosas positivas, cosas saludables a tu estilo de vida. Disculpa aquí a Luca, que está haciendo su ruidito. Adicionalmente, es importantísimo que empieces a disfrutar del proceso. O sea, hasta de los errores se aprende, pero puedes disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, vaya, me eché ahorita 50 metros de bicicleta y estuvo padre. O sea, vi la ciudad de una mañana, vi lo que no quiero vivir. O sea, mi vida como si no la quisiera vivir de esa forma. Es decir, toda la gente que va en reforma, parados, que está en el tráfico, súper estresado, en chinga porque tiene que llegar a tiempo de trabajar, estresada. O sea, todo eso son cosas que alcancé a apreciar, que hoy por hoy en mi día no vivo con eso, con esa presión. Por lo tanto, pues es importante que tú elijas cómo quieres vivir tu día a día. Tú estás en control de muchas cosas y no te das cuenta. O sea, uno, estás en control de tu felicidad. Estás en control de tus emociones. Estás en control de tu tiempo, aunque no lo creas. Y de pronto, pues, a lo mejor no. Pero sí lo estás y tú lo deseas. Si no estás feliz con el trabajo que estás haciendo, renuncia. O sea, digo, a lo mejor no de la noche a la mañana, pero sí empiezas a hacer un plan para empezar a transitar algo que te apasione, para que vivas esta vida que solamente tenemos una. Y que vivas esta vida de una manera positiva, de una manera saludable, como tú quieres, ante tus ojos. Vaya, si tu pasión es trabajar de 9 a 6 y que te deleguen funciones y estar avanzando, o sea, ayudar a otras personas, perfecto. Cada quien tenemos nuestro destino y podemos hacer las cosas como sabemos hacerlas. Así que, pero bueno, ante todo esto, recuerda, ser saludable es una elección. No puede haber un pretexto que diga, no, es que no tengo tiempo. Si tienes tiempo, haz el tiempo. Si es importante para ti, haz el tiempo. Es tu elección, no lo procrastines, no lo dejes para después, empieza ya, ¿sí? Y entiende que no hay opciones. ¿Qué haces cuando no hay una opción? Pues simplemente lo haces. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando hay opciones, haces la única que hay. No tienes opciones. Si vives en parte con esa mentalidad de que no hay opciones más que la que hay, como cuando te dicen hay sopa de verduras o sopa de verduras, ¿de cuál quieres? Entonces lo haces, simple y sencillamente. Entonces no hay opciones para no hacer ejercicio. Tienes que hacerlo, aunque sea 20 minutos, aunque sea si es la transición de A a B. Tienes que comer saludable. No hay opciones. No estoy en contra de que el fin de semana no puedas echarte una hamburguesa o unos tacos. Pero sí estoy en contra de que esa sea tu dieta. Tu plan de alimentación no puede ser. O sea, imagínate que yo tengo un plan de alimentación. A ver, lunes, hamburguesas, tacos, pizza. Y desayuno un hot dog y de cena un helado. Martes, no sé qué más. Más hamburguesas. Y repito, repito, repito. Hamburguesas, pizza, helado. Hamburguesas, pizza, helado. ¿Qué va a pasar? Pues tú sabes qué es lo que va a pasar. Vas a engordar. Entonces, hay que estar consciente de lo que estamos haciendo. Hay que estar feliz con nosotros mismos. Hay que estar felices con cómo nos sentimos diario. Y trabajar hacia cómo nos queremos ver para también estar feliz con nuestra apariencia. Si tú no estás feliz con tu apariencia el día de hoy, haz algo para empezar a cambiarlo. Vaya, no estoy diciendo que te vayas a machetar ahí con un cirujano plástico. Si es lo que necesitas, date. Pero no creo que te llene de felicidad eso. No te va a llenar de felicidad. Lo que tienes que hacer es trabajar para tener una emoción que te haga sentir poderoso, que te haga sentir muy bien, que te haga sentir exitoso. Y entonces vas a ver que vas a empezar a sentirte completamente diferente y vas a ser feliz. Así que bueno, aquí ya me alargué un poquito. Simplemente quería compartirles mi experiencia del día de hoy. Y bueno, si sientes que esto te funciona, te ayudó en algo, por favor, dale like, compártelo, compártelo con alguien que crees que le pueda venir bien. Sí, entonces síntesis, síntesis de estos mensajes, presta atención a los detalles, disfruta lo que estás haciendo con pasión, con todo lo que, con todo y sé feliz. ¿Va? Así que nos vemos por aquí próximamente. Cuídate mucho, ayuda a alguien, comparte esto. Nos vemos pronto. Yo soy Coach Mateo, nos vemos próxima.